Los diputados morenos del grupo legislativo en la décimo sexta legislatura desconocieron a Reina Durano Bando como coordinadora de su bancada y solicitan a la dirigencia nacional la expulsión de la legisladora de su partido debido a las afectaciones en contra de los quintanarruenses derivadas de la usurpación de funciones ante la junta de gobierno y coordinación política. En un documento dirigido a Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de Morena, a Jacob Poletsky, secretaria general y a Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, le señalan que las acciones de la diputada Reina Durán son consideradas como graves, ya que ante el cierre del recinto oficial de sesiones, no han permitido al poder legislativo sumarse a las acciones de apoyo en beneficio de los quintanarruenses, como lo son los planes de ayuda alimentaria, así como estímulos fiscales para el sector empresarial. La actividad legislativa federal y estatal es considerada como esencial en el acuerdo emitido por el Consejo General de Salud para enfrentar la contingencia sanitaria por el coronavirus.